Música Pensar que guapa estabas en la vida Las nubes me engañan a la vista Oh no Cuando te miré muy bien Tan solo me fijé En tu forma de vida Que cuando me vien Música Pensar que guapa estabas en la vida Las nubes me engañan a la vista Oh no De partos de mi vida Tan solo me fijé En tu forma de vida Que cuando me vien Por los whiskeys que llevaba Te dije que me gustabas Nunca más volveré a beber Música Ahora ya se ha hecho de día Lo que anoche te decía Olvídalo, te tienes que marchar Música Pensar que guapa estabas en la vida Las nubes me engañan a la vista Música Tan solo te miré muy bien Tan solo me fijé En tu forma de vida Y en tu amigo de pie Música 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 Música